ocho años de presidente de la República, su enorme trayectoria, es que él siempre fue una persona dispuesta a avanzar en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, en respetar a la persona que pensaba distinto. Claro, claro, lo que sorprende, la verdad que uno mira con envidia desde el Perú es precisamente eso, es decir, el que ustedes han logrado, que más allá de las diferencias haya una serie de, digamos, de reglas de juego básicas que todos tienen que respetar y aceptar, ¿no es cierto?, que son las de la democracia y que te lleva incluso en circunstancias tan excepcionales como la de la explosión.